Me tiraron de todos lados y no me voltearon. Me meto la p***o. Bueno, no sé si nos quedó claro lo que piensa De Paul de sus detractores, pero sabemos que detrás suyo tiene el apoyo incondicional de su novia Tini. Y fue Tini la que reveló una parte importante que el público desconocía por completo. La estrella pop contó cómo De Paul la llamó desconsolado en la previa del partido entre Argentina y Países Bajos por un lugar en la semifinal. Me llama llorando, desesperado. No podía ni hablar. Creo que me lesioné. Imaginate cómo estaba con la presión que tienen los chicos de la selección. En una entrevista con Star Plus, la estrella argentina casi sin querer contó los entretelones de algo que nunca se había confirmado del todo. Recordemos que cuando se filtró la noticia del posible desgarro, se desató la polémica. Y hasta el mismo Scaloni acusó a la prensa argentina de jugar en contra de los intereses de la selección. En su momento, el mismo De Paul salió a desmentir los rumores desde su cuenta de Instagram. Todo está bien. Seguimos trabajando y preparando los últimos detalles para una nueva final. Con el diario del lunes, vemos que la lesión existió. Y de hecho, en aquel partido De Paul fue sustituido tempranamente a los 65 minutos. Algo que no volvió a suceder en el resto de los partidos del Mundial. Claramente llegó tocado al partido. Pero la bronca que destiló De Paul cuando la copa era obra consumada no se resumía a esta situación. El motorcito De Paul venía de meses de estar en el centro de la polémica por cuestiones relacionadas a su vida personal. La separación con su ex y el noviazgo con una celebrity lo habían puesto en el centro de la escena. Para peor, sus primeros dos partidos contra Arabia Saudita y contra México lo habían mostrado errático como nunca se lo había visto en Albiceleste. Muchos comenzaron a dudar del nivel que lo había llevado a ser una figura indiscutida de la escaloneta. Con el correr de los partidos, De Paul se soltó y fue vital en el mediocampo argentino como se lo esperaba. No es casualidad que la mejora del jugador de Atlético de Madrid haya repercutido en el equipo. Que terminó en un nivel brillante, coronándose campeón del mundo por tercera vez en la historia. Lo importante es que en el momento de más incertidumbre contó con el apoyo incondicional de Tini tal como cuenta la cantante en la entrevista. Me preguntaba, ¿qué hago? ¿Juego o no juego? No sabía si arriesgarse. Yo le contesté, yo estoy ahí, tome la decisión que tomes, yo voy a estar. Voy a estar. Y bueno, él decidió lo que todos sabemos. Después de aquel partido con Países Bajos, De Paul ya se había descargado. Pocos saben el esfuerzo que he hecho estos tres días. Nos molestó mucho que esa información se filtrara porque fuimos muy cautos. Algunos me daban afuera del mundial y que estaba desgarrado. Por suerte para los argentinos, la historia tuvo un final feliz. Y Rodrigo pudo ir a festejar la Copa del Mundo en un recital multitudinario que ofreció la cantante donde fue recibido como un héroe. ¿Creen que De Paul y Tini hacen linda pareja? Esperamos sus comentarios. Gracias por ver el video.